Y por la confrontación que se vive en el departamento de Arauca entre las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, estará en el departamento de Arauca, viajará al municipio de Saravena, allí se reunirá con todos los gremios, también con los campesinos y Comunidad General, para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en esta región del país. El mismo defensor del pueblo llegará al municipio de Saravena para conocer de primera mano sobre la confrontación que se está presentando en el departamento de Arauca entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Nos han informado del gobierno nacional, de la Defensoría del Pueblo, que el señor defensor en persona estará haciendo presencia en el municipio de Saravena el día jueves, pues ya se está haciendo el alistamiento para que existan las condiciones necesarias para que el señor defensor pueda venir y escuchar de viva voz de quienes habitan en el municipio de Saravena, en el departamento, la situación que se viene presentando, y para poder generar esas condiciones necesarias y avanzar en la búsqueda de lo que todos queremos, que es la paz en este departamento. Es muy importante la presencia del señor defensor en el sentido de que genera un amplio espacio de interlocución y esperamos que de esta reunión y de esta visita salgan cosas muy positivas para nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Guzmán, manifestó que el defensor del pueblo estará en el municipio de Saravena durante el día jueves. La logística, digamoslo así, la avanzada de la Defensoría, pues viene organizando como estos espacios. Las condiciones no las han entregado en el momento, pero esperamos que en el transcurso de la semana podamos tener claro bien cómo va a ser el mecanismo de participación para que quienes tengan allí la oportunidad de expresar su voz, pues lo puedan hacer sin ningún problema. El funcionario aseguró que la visita al defensor del pueblo es debido a las alteraciones de orden público y a los asesinatos selectivos que se han presentado en esta región del país. Esta visita, pues, nace de la situación actual en la cual estamos en el departamento, de la alerta que se ha presentado a nivel nacional por lo que viene pasando en Arauca. La reunión se realizará en el municipio de Saravena con la comunidad campesino Defensores de Derechos Humanos del departamento de Arauca.